Cobarde Cobarde Qué ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde Cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mí ¿Por qué me pagas así? Y te revuelcas con esa maldita zorra ¿Por qué me pagas así? Así Cobarde Qué ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde Cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mí No te mereces Que te llores Porque eres un retino Porque eres un retino Y al final Regresas conmigo Conmigo Mentiras Lo único que dicen son mentiras Que me quieres Que me quieres Que me amas todavía Son mentiras Siento Es mentiras Mentiras Sigue siendo la misma porquería Que me quieres Que me aman todavía Son mentiras Son mentiras Lito, Valdivia Y Orgesta Madre, pero y el mundo Coguarete Qué ganas de dañarme y mentirme cada noche Coguarete Coguarete Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mi, no te mereces Que te llores Porque eres un retino Y al final regresas conmigo Conmigo Mentiras Lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me amas todavía Es mentira Es mentira Mentira Sigue siendo la misma porquería Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras Son mentiras Son mentiras Son mentiras Son mentiras Gracias.